A todas las compañeras que perdimos en el camino, a todas las compañeras que fueron asesinadas por la policía, a las que fueron torturadas por la policía, a las que fueron desaparecidas por la policía, porque los calabozos de las comisarías en el país de Argentina están bañados de sangre, están bañados de sangre de sus compañeras que cumplían arrestos, que eran violadas, que eran torturadas, que eran asesinadas por la policía. Por eso hoy estamos aquí presentes, reivindicando su lucha, conmemorando nuestras muertas, recordando a nuestras muertas, llorando a nuestras mártires, llorando a nuestras muertas, porque muchas compañeras fueron asesinadas por la policía, muchas compañeras fueron desaparecidas por la policía, en plena democracia. Por eso hoy la diversidad está aquí presente para recordarlas en este día de la memoria. ¡Gracias!